¡Hola mis queridos Smoodycams! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este nuevo video revisión sobre el Austro-Raptor una nueva especie que nos ofrece Mattel dentro de la línea Dino-Trikers así que para empezar y saber si la figura vale la pena, me gusta o no me gusta pues vamos a iniciar revisando el empaque de la figura el cual tiene un arte que aquí nos indica que esta especie es del desierto adicionalmente viene acompañado de Blue y Beta por debajo tenemos el logo de Jurassic World y en esta parte del empaque tenemos el nombre de la sub línea en este caso Tanger Pack o Paquete de Peligro y por debajo el nombre del dinosaurio, en este caso Austro-Raptor por la parte trasera no hay mucho que decir la verdad más que ver las otras especies que conforman esta primer oleada que es el Austro-Raptor, Notosaurus y el Elaprosaurus estas tres especies ya las tenemos y por último el repintado del bebé Brachiosaurus y bueno pues este es prácticamente todo lo que nos ofrece este paquetito ahora vayamos a librar a nuestra figura para ver pues con mejores detalles si la figura es buena, vale la pena es un meh, vamos a ver que tan buena está este Austro-Raptor y ahí está, algo que me gusta de este empaque como les he dicho es que ahora tiene mejor presión sobre las figuras y ya no se pueden zafar de mejor manera o de una manera más sencilla y uy no sé si esta figura tenga el mismo detalle que el rugops a ver vamos a checar si sí y pues al parecer como que sí y como que no hice este pequeño corte para no perder mucho tiempo y es que solamente está de esta manera erguida porque si lo pongo de esta manera vean prácticamente se va, ahora sí que se va de hocico pero no lo sé no sé si sea defecto de mi figura ya desde ahí empezamos un poquito mal ya desde ahí empezamos un poquito mal con la estabilidad de la figura espero ser el único en verdad espero ser el único dejen en los comentarios si tienen el mismo problema con su figura y si no simple y sencillamente espero ser el primero esto tal vez se deba a el peso que hay aquí en esta parte del hocico ya que sabemos que Mateo no pone mucho peso en las colas y es algo muy muy importante a tomar en cuenta si no haces bien las patotas mínimo hacer un buen contrapeso pero a ver bueno vamos a dejar al Auzoraptor de esta manera para que podamos observarlo y ahí está a ver de primeras impresiones de pintura debo decir que es muy pobre en pintura si es bastante pobre me atrevo a decir que incluso tiene menos pintura que el propio el Afrosaurus no lo sé no lo sé como que no me convence mucho esta figura de pintura de pintura base tiene este café color arena prácticamente recorre todo el cuerpo y únicos colores que tiene es este color café que va desde la parte superior y costados de la cabeza pasa pasando por el cuello y parte del cuerpo del dinosaurio también tiene estas otras manchas de color naranja tipo metálico que tiene aquí en esta parte pues trasera del ojo y en la parte superior del mismo el ojo es de color naranja con pupila en color negro y si abrimos el hocico nos daremos cuenta que la lengua está pintada pero no el paladar y la garganta los dientes son de color beige algo ya muy típico de estas figuras de Mattel y pues prácticamente esos vendrían siendo todos los colores todos los colores perdonen no sé si para mí se ve muy sencilla ustedes la ven con mejores ojos como que me sigo llevando por el el afrosaurus es lo que por ahora pienso de la figura dentro de las articulaciones pues ya vemos que tiene la articulación en la mandíbula tiene articulación en el cuello hacia arriba y hacia abajo y también puede girar 360 grados sin ningún problema tiene articulación en los hombros 360 grados sin ningún problema y articulación de igual manera hacia adelante y hacia atrás un poco restringida la articulación pero vaya la articulación es buena es amplia y también tiene articulación de rotación en la cola esas son todas sus articulaciones antes de que se me olvide pasarles el código de escaneo para que ustedes puedan tener a ese dinosaurio en su aplicación de Jurassic World Facts y bueno pues creo que ahí la tienen y si no pues pueden pausar el video y a ver realmente mi figura no puede adoptar una posición tan buena como yo quisiera y ese es un problema porque estamos pagando ya de más con estas figuras de Mattel y que sigan teniendo este gran problema no sé ustedes pero para mí simplemente a ver hay buenas figuras de Mattel y hay otras que simple y sencillamente pues ni cómo apoyarlas y siento que es esta figura una de ellas porque a empezar por la estabilidad de nada sirve que esté también protegida y siga teniendo estos problemas algo que antes en Mattel no se veía demasiado vean es solamente adopta esta posición a menos de que esté así y aún así se cae no lo sé tal vez muchos de ustedes digan que yo soy muy quisquilloso con estas figuras porque son juguetes y que son para niños y que no sé qué otras excusas pero el hecho que sean juguetes para niños no quiere decir que sean mediocres que sean es simple plástico pintado y ya creo que hasta los niños merecen un poco de calidad si es que ya se está pagando por un precio mayor no lo sé no me está gustando en verdad este Austro Raptor pero a ver les voy a dar un poco de información para aquellos que tal vez se sorprendan del largo hocico que tiene está bien o no está bien vamos a saberlo ya que en sí el Austro Raptor llegaba a medir de 5 metros de largo a supuestamente unos 6 metros y también medía 2 metros de alto pesaba 400 kilogramos y habitó la tierra hace 70 millones de años durante el Cretácico Superior su nombre significa ladrón del sur y además es considerado uno de los dromaosauridos dromaosauridos perdón más grandes después del Jotarraptor y tal vez del Dakotarraptor su largo hocico que nos recuerda bastante al de los espinosauridos tenía dientes cónicos y aserrados por lo que se cree que pudo haber tenido hábitos pescadores así que este no es como sus otros primos que pues básicamente cazaban a otros dinosaurios o reptiles voladores lo que sea este más bien se dedicaba a la pesca y usaba su largo hocico de esta manera metiéndolo en el agua y después cerrando sus mandíbulas y pescando su alimento en cuanto a la longitud del cráneo me parece que está bien no me parece que hice tan exagerado creo que la longitud está correcta y eso no me molesta algo que si me molesta y es algo que igual van a decir es que esmodemus entiende son juguetes y no se que más pero si el eocarcaria tiene un cuerpo totalmente cubierto de plumas o protoplumas a este autoraptor apenas le pusieron unas plumitas y ya y se supone que de hecho espero que el esmodemus del futuro esté poniendo algunas imágenes de referencia podrán ver que el autoraptor tiene gran presencia de protoplumas y este no los tiene no lo sé no lo sé ese detalle es el que si me hace un poco de ruido ya que en cuanto a la longitud de los brazos se sabe que el autoraptor no tenía brazos tan largos como el de sus primos pero esto lo dejo pasar son libertades que se toma Mattel y que se entiende no estamos comprando figuras científicamente correctas pero si Mattel está poniendo protoplumas en dinosaurios en donde no debería no entiendo por qué deja de lado a los dinosaurios que si tienen protoplumas o plumas no lo sé no lo sé eso sí me genera un poco de ruido el molde en general creo que está bien el molde está bien pero si le falta protoplumas el que no se pueda quedar parado de una buena manera eso le resta muchísimos puntos al menos si es mi figura si hay otros en los comentarios que dicen que también mi figura tiene ese problema claramente Mattel si se encuentra en decadencia no porque nos entregue algunas figuras que son buenas la verdad es que son muy contadas y dentro de esta Wave la única que yo rescato es al Notosaurus pero bueno eso yo ya lo dejo en su criterio vamos a dejar aquí la comparativa de tamaños con sus compañeros de Wave para que ustedes vean la gran diferencia que hay con estas tres figuras una figura muy sencilla en pintura pero que a la vez lo hace lucir muy elegante y otra que no es tan destacable pero que aún así tiene detalles bastante buenos no sé ustedes en verdad cómo cataloguen esta figura del Austro Raptor pero para mí creo que es de las pésimas de las pésimas figuras que ha hecho Mattel tanto por el tema del equilibrio que si tiene bastante peso en la parte delantera del cuerpo no tiene mucha presencia de cola o esta no es muy pesada de nada sirven las patotas la pintura para mí es bastante pobre y bueno no sé qué más decir sobre la figura si enterrarla más de lo que ya está en verdad si esperaba que la figura me sorprendiera un poquito más pero termino igual que el Rugops decepcionándome como calificación final realmente esta figura yo le doy un y me veo muy buena onda un 6 de 10 a esta figura yo le doy un 6 de 10 si quieres adquirirla adquírala pero hay mejores piezas no creo que valga mucho el precio de hasta 300 pesos o por así decirlo 15 dólares no creo que valga la pena la estabilidad en mi figura no es buena y pues bueno espero que ese problema sea solamente conmigo ahora y sin más yo me despido y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós